Pues los 132 quieren subir sus protestas en torno a la ascensión de Enrique Peña Nieto como presidente el primero de diciembre, a ver, que van a tomar medios de comunicación y oficinas públicas y van a establecer marchas respecto a los medios de comunicación, a ver si no nos toca. El 3 de octubre programan un bloqueo a televisoras, 9 y 10 de octubre a periódicos y 20 de noviembre a radiodifusoras. Pero, ¿qué no se dan cuenta que precisamente debe respetarse el derecho a la información? No buscan quién se los debe, sino quién se los pague. En cuanto a las marchas, 25 de septiembre, plantón en el Congreso Federal contra la Reforma Laboral. Mañana. Y dos días después, una marcha del Monumento a la Revolución a San Lázaro por la misma razón. Y luego del Monumento a la Madre, a la Asamblea Legislativa del DF, con un paro estudiantil y laboral del 2 al 21 de octubre. Y la ocupación del Festival Cervantino, órale. El problema con estos niños es que no se explican. Simple y sencillamente están haciendo manifestaciones, están proponiendo bloqueos, están proponiendo obstaculizaciones, marchas, plantones, etc. Pero no han dicho por qué. No han dado una sola razón. Inclusive, en los tiempos anteriores, la gente hablaba del presidente legítimo. Ahora ni siquiera se habla de eso. Si vemos en la información que se está publicando, no hay un solo razonamiento de parte de estos niños para que nos expliquen por qué lo están haciendo. Sabemos por qué lo están haciendo. ¿Por qué? Son contra todo. Son contreras. Son contreras, nada más. Pero creo que ni ellos mismos saben cuál es su causa. Su causa como tal, como causa política. No saben cuál es su causa, su objetivo, y tampoco tienen idea cuál es el efecto de los actos que están realizando. El del sábado fue un absurdo, por no decirle más feo. Una pachanga. Sí. ¿Qué iban a obtener con suspender un acto eminentemente social, privado, familiar? ¿Qué iban a obtener? ¿Ah, el de la boda? Sí. Pues es que son personajes que estuvieron muy activos en la política. Pero les pusieron un palmo de narices porque agarraron con todas las posibilidades que tienen, se comunicaron seguramente por las redes sociales, y nos cambiamos de casa y punto. Pero ahí estuvo el valor de lo que hicieron estos muchachitos. Consiguieron lo que querían. Que no hayan estado en la boda, que no, etcétera. Pero consiguieron publicidad. Y están en todo, en los labios de todo mundo. Y asustar a la gente. Así es. Pero ¿para qué quieren? ¿Qué van a lograr? ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿Un cambio? ¿Una suspensión de la toma presidencial? ¿Y qué van a hacer? Bueno, ok, se suspende. ¿Y luego qué van a hacer? No hay un proyecto político. A lo mejor están tomando forma apenas. Y sí, si quieren un cambio. Lo que pasa es que nadie les ha explicado cuál es ese cambio que ellos quieren. Yo creo que están tomando forma. Yo creo que ahorita lo importante es estar en los medios. Es lograr que los reflectores volteen hacia ellos para ir consolidando una posición, una postura. Y en el momento en que Morena surja como partido, va a ser uno de estos grupos. Ojalá, ojalá lo logren. Mira, el que puedan hacer una toma de televisión el 3 de octubre, de periódicos, de medios, de radio. Qué bueno. Ojalá lo logren. Para que esos 32 cuando menos detengan a 100. Por ataque a las vías. Sí, ojalá.